Los colectivos estuvieron presentes en la calle 31, con carrera 24, hicieron una barrera para impedir el paso de estas personas adultas mayores, que la única arma que tienen son las canas en la cabeza y la constitución nacional en sus manos. Venimos a reclamar un derecho al seguro social, pero afortunadamente hablamos con esa barrera de colectivo y pudimos llegar a las puertas del seguro social. Estaban impidiendo incluso que bajara la presidenta del seguro, la directora regional, y logramos que bajara la directora. Y para nosotros, esto es la victoria popular de este movimiento aguerrido, que tiene 27 años en la calle, luchando por los derechos de los adultos mayores en Venezuela. ¿Los quieren obligar a sacar el carnal de la patria para cobrar sus pensiones? Sigue la amenaza, tenemos un espada de damocles. Sigue la amenaza, porque lo dijo Jorge Rodríguez, de que nos quieren a todos los pensionados introducir en el sistema de la patria, que ellos llaman sistema de la patria. Nosotros seguiremos en la calle enfrentando esa amenaza, firmemente.